En este tutorial rápido vamos a ver cómo borrar las cookies en Chrome y si te interesa al final del vídeo explicaré de forma rápida qué son las cookies y por qué es conveniente eliminarlas de vez en cuando. En una nueva ventana de Google Chrome nos vamos a la esquina superior derecha y clicamos en los tres puntitos, seguidamente seleccionamos configuración, en esta ventana en el menú izquierdo buscamos la opción seguridad y privacidad y aquí tenemos las opciones de cookies y otros datos de sitios, las seleccionamos y en esta ventana hacemos scroll hasta ver la opción ver todos los datos y permisos de sitios, las seleccionamos y aquí tenemos todo el listado de cookies, podéis borrar las cookies de una única página clicando en la papelera que se encuentra a la derecha o bien borrar todos los datos utilizando este botón, lo seleccionamos, hacemos clic en borrar y se han eliminado todos, en este caso han quedado dos que las podéis eliminar manualmente utilizando la papelera que se encuentra a la derecha y si actualizamos la página vemos que ahora no tenemos ninguna cookie. Las cookies son ficheros de datos que las páginas web por las que navegas envían al dispositivo desde el que estás navegando y las páginas web están obligadas a informarte sobre el uso de cookies. Se usan principalmente para recordar datos de acceso y conocer hábitos de navegación. Es conveniente borrar de forma periódica las cookies en tus dispositivos porque pueden cargar el navegador, hacer que se consuman más recursos del procesador y hacer que todo vaya más lento. Espero que te haya sido útil, si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete aquí a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.